Voy a arrullar, eh. Bueno, muy buenas a todos, estamos en una partidita competitiva en el mapa de KH, vamos a ver que hacemos. RUIL FEDIS. Aaaaaah, me tienen podria los servidores. 200 BIM bolude, fuh. Fuh, 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 fuh. X video, código stacks, que carajo. 2 CT, 2 CT. Enfrentame, venga. No, den car eso todavía. Otro más. Ah, tocado, bueno. Ay, 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 manito. Bueno, buena ronda de pistolas, eh. La verdad, muy buena ronda de pistolas. Vamos a ver, ah, no lo dije. Ah, no, con lo mismo, así que el ligero. Si. Estamos con dos AKs cruzadas. Ojo en Rush. Y uno a tres, qué sé yo. Tendrá que subir, no? Pero bueno. Así es la vida. Capaz en esta me suben, eh. Abajo. Dale, tienen un woo. Ya, rotan, rotan. Dale, ven, ven yo. Estoy bien, Nuno. Y bueno, mebrillo. ¿Cuál? Está a menos cuarenta y siete eh Anda a plantar paso para patear rollo Si moris estoy muerto eh Dale planta planta no Sete Lo escucho a mi me parece Si Mostrate así me encanta hacer que el auto Toma lo se ve el piso Carajo ¿Qué carajo boludo? Pero ese seguramente guarda una No porque lo escuché boludo viste lo escuché no sé que onda después Si si tirole ese hito Por eso si si Chico este se va a venir no Dale Tengo un bot No me di cuenta Dale Vale la siguiente Nah yo tampoco me di cuenta No hay nadie es Me gusta Muchas de ahí me di Bien blanca por la 가지고 Otro toro Me estás mirando blanca, estás arriba? Ah, uno offside y el otro arriba, arriba, subido arriba, atrás, atrás, cubrile medio, ahí amarillo, ojo arriba, ahí también, en toro, 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 toro. No, no, lo hubiera visto en toro, estaba inflayando, está bien. Plantá rápido, doro. Sal. No, si no está. Cielo. No importa, no importa. Tenías que haber mirado medio igual a tu compañero ahí. Sí, sí. Ah, pero viene igual plantaste, bueno. Vamos, vamos. Me decía bolude, ganan ahí tío y no tienen kit. Teníamos 3 en side igual de A, no podía estar mirando para todos lados. Sí, yo fui a buscar uno al pedo ahí también. Pero bien, 2 a 1. No, esta ronda hay que meterle con todo. Intentemos ganar medio con 1, 1, 1. Voy a sacar a Peyo, a ver. Mati, ¿te puedo ir en medio? Dale. Dale, dale. Intentemos ganar medio y ya está, ya lo tenemos. Vamos, vamos. Ah... Tiramos atras y pasamos Kay. Dale. Qué malesta el chavones, yo. Vamos a blocar la comunicación, boludo. Ah Yeah, argan Vist Ah, ¿verdad? Ah No Que corto. ¡No! ¡Nos pegamos! 1 triple ahí, 3 en A, 3 en A, vayan B, vayan B, vayan B. ¿Qué? No. Estaba jodiendo. Estaba jodiendo con el cuchillo. Buena. Están rotando. Ah, perdón, boludo. Estaba en coma. Estaba jodiendo con el cuchillo rotandico, no se me va a venir. Vamos, eco B, eco B. Si. ¿Quieren que le saque el Tec 9? ¿O pistola? No, no, no. Dame una Tec 9. Dale. Un pistolita, algo podemos hacer, a ver que hacemos. Luchando. De una de todos. Dale, dale, dale. Buah. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Peña taser. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Ah 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 Uno solo triples y a be Oh Ah Ah Calle 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 Nooo. Bueno, bueno, bueno. Tiro pelotudo, que re boludo. No te creo, a menos 81. Arriba, te sube. El otro arriba, te está subiendo por la escalera. Muy buena. Ay, el tiro que re, por dios boludo. No importa. Se puede, se puede, dale. Hoy no podemos perder a esa hija. Dale, vamos. Ahí en el medio, eh. En blanca. Lo detone. Claro, mira cemento, mira en blanca. Tengo que pasar B, tengo que pasar B. ¿Dónde? Hay uno por el conector, rotero por ahí. Dos medio ahí, eh. Pero miren la caja. Atrás, atrás, boludo, atrás. Uy, dios. Uff. Ah, bolude, se no revisan nada, boludo. Tenés que mirá siempre ahí cuando pasá, boludo. No revisó nadie, boludo. Tenés ahí. Un ensayo, viste. Ay, dios, boludo. Un ensayo. Ah, boludo. Que no haber bomba, acá de entrada, si tengo la P, boludo. Techy, vamos a ver. Escucha, me quedo 250. Dos conmigo, medio. Me sacas una deck, a alguien. Tuvamos un último entregaros. No digo bueno eh. Para el sábado. Tuvamos un último entregaros. Aguanta. Ahí, somos uno. Dije, y lo hice. Una triple. Triple, tranquilo. Tranquilo, tiene apego Volvamos, volvamos Volvamos, dale Bueno Tirá, tirá, tirá No sé que están haciendo Están esperando ahí Bueno Están... Tolleta Espera, espera, tirá, tirá Esto es de plantar, no más Planto para la garage A guardar Que guarde No se lo va a mandar No se lo va a mandar Se manda No se lo va a mandar Vamos a jugar con Lalice El ya Se tiró al ducto Está ahí, está escondido en el ducto No se lo va a mandar No se lo va a mandar Ah No, la comemos Vamos para atrás Dale pero... uno mas se tiene que llevar, dale vete hasta arriba 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 esta tocado si en cuanto? debe estar en menos 60, le vi la barrita de vida arriba no tiene consola boludo, debe estar viste le llegue a dejar ir por garage y no se se las tiene que cortar acá no vamos a ver tira flash tira flash no ay dios ay diosito santo guardan si se la ronda no pero me salio cruzado el pre five boludo podian fallar tambien ah casi estornudo boludo mira mi medusa para los pobres ponte me la crei vi es la medusa de los pobres entende entende no 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 Si, estaba tocado, bueno. No salgas. No. A ver si te ofrece directamente. Bueno. Piquele el AP. Tira esa arma, piquele el AP. Que tenia? No esta la G. La tengo, la tengo, la tengo. Que tenia el chabón, mano. Reventé la tecla de él. ¿Eres bomba a ganar? Si. Che. Uy, pero. No. Ah, no. Si, ese no se que anda, boludo. No se que anda ese con la escopeta, boludo. Es Jesucristo, boludo. Ya lo mato, la otra vez la misma. Que tenia el chabón. Escutiamo de nuevo. Ah. Sí, claro. Ya fue, ¿no? Hay otro acá en medio Es obvio que al primero capaz que lo mate, no separen los otros. ¿Cómo lo hago? Me metí un colater al boludo, no me acuerdo, no sé si dos o tres mandamos hombres. No, no puedo. Me alcanzo a subirme. Una mirada. Volvete para que sí. No fue tocado nada. Dale, dale. Tienen humo, caí. Mirá, mirá lo que es este chabón, boludo. ¿Dónde fue esto? En port, en port. Qué huevo, boludo. No sé, boludo. ¿Dónde era? Este es el escopeto. Es la bronca, este. Acá, ve dónde estaba el puto este. Está en calle. Están en puerta cubriendo la bomba. No sé. Qué carajo no es este tipo, boludo. Qué onda. Arrochamos, carajo. Qué onda este tipo, boludo. Lo expulsan por algo, no sé. Algo raro que tenemos. Rete, adelante. Mentos dash. Está bien, mentos dash. Puerta azul uno. Puerta azul uno. Puerta azul. No lo busquen, no lo busquen. 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 Ah, estúpido en Toyota. Pero me queman a mí también. Estamos toscados. Atrás, boludo. Dale, ahí. Hay que ganar la de pistola. Y ver qué onda. Pero qué sé yo, boludo. No lo busquen. Muy bien. Muy bien. Medio. B. B. Bueno, que me pon. Cualquiera, boludo. Cualquiera, boludo. Dale en B, ya. Se están devolviendo. Botera, eh. Mira, el último está por todo, chico. Se devolvió. No escuché nada a mí por eso. No escuché nada a mí por eso. Que no hablá antes. No escuché nada por eso. Buena, viste. Muy buena. Buena ronda, eh. No escuché nada. Ahora esto apunta a que ellos... Ah, en esta podrían sacarlo. Tenemos dos rondas fáciles para meterle 9-9. Vostame aquí, volteame. Me luché en medio, me luché en medio, medio, medio. Me ayuda en la medio. Ojo, conector. Estoy mirando. No puedo. No hay nada. 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 La bronca con la escopeta, no? Si me la pusieron ahí, va a tratar el... Y por eso, si! Encima te da una banda de plata, si mata dos nomás Si, eso es verdad Si la pusieron ellos, se la vamos a poner, pero si, regla básica Bueno, sigamos Ahora va a tirar humo Dale Se va, que boludo Flash Tírate Ahí veo Creo que te suba arriba No, está libre acá Ok Está en 87 ese negro Bueno Bueno Me acompaña, la acompaña Está en un tóxico Sí Voy No Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Pero dijiste tóxico, boludo, yo me tiré ahí Y por eso está en un tóxico Ah, pfff, es atrás, sí se pasa Ay, tío Entendí, no sé, boludo, entendí gotera, qué sé yo, qué carajo, entendí La tercera vez La tercera vez matado Ya, te voy tocando, viste Ahí, tac, tac Estás muy toquetero Y sí F*** F*** Flashbang De nuevo? Uy, bienvenido, subo Deploying Flashbang Se devolvieron, se devolvieron No, 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 no Mete cualquiera ese guachín Bueno, la p*** va Voy Tapa a la izquierda No Que joder Que tan fea Que son ratitas Son ratitas Vale, nueva, nueva llegamos Ahora se nos pone parejitos Ah, hay que sacar pipa y cubrir de lejos, no Se andan sacando pura escopeta y armadura Tienen fuego, nada más Y retrocedo El... al final Nicoid Trashbang B*** Hay más, eh Tengo varas, mírenme en medio, eh Me mató en medio? Lo dejé en 16 Voy en medio, voy ¿Te habéis o te vienen por acá? No vi nada, eh Creo que está Mire en medio, amarillo Tengo listo Me mató en medio No hay más, no hay más 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 Pero no hay más No se roba, no se roba Me poteaba finito el hijo de puta Si, si te estaba clavando, mira re fina Si Ahí esta, bueno vamos Dale que se puede, dale que se puede Dale que son de fuego Está bien en pedo ruido ahora yo Le tiras fuego y ya esta Si Vení vení que se subo Vení vení Aguanta eh, yo he roto Vamos Hay uno Me dio Tengo un flash eh Tengo un flash en side Flash side Uh, en la caja, en la caja Está en side me parece Ahí lo viste Bueno Ah, buena buena Se le pone picante esta partida eh Picante Pereira Ojo que piden tiempo Piden tiempo Piden tiempo Hay que hablar aquí Ah, porque hacía tanto quilombo en el M4 ¿no? Aguante este y no la silenciaba Pero bueno Pero bueno Vamos a arreglarse No se para que piden tiempo igual Ojo el equipo ahí, veintidós, veinte, 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 veinte Diecinueve, ocho y siete, ocho y siete Y eso es lo que le están perjudicando por ahí Pero después pegaron un montón El primer y el segundo Que en un momento lo querían expulsar, no se que onda Vale Vamos a arrullar eh El verde me re cago shiteando Listo, no importa, mantengámonos los 5 vivos boludo, dale, ahí está puerta me parece. ¿Está garage? Si, se devolveó. Buenísima, dale. Si me tiro la S y la aparezco en la cabeza. Me quedé sin bala boludo, no sé, me salvé de dos peles. Yo pude matar uno, ¿no? Ay que estaba ahí en el elevador, viste, me quedé casi sin bala. Estamos pegando a linda, estamos pegando a linda en el equipo. Esta tiene que ser eco, nada lo sacaron eh. ¿Sacaron la pasada? Si, sacaron, algunos. Flash, flash eh. No, si venía cogiendo el tarayt. Ah si? No, yo porque veo humo, viste. No, si no hay humo ahí boludo, lo has tirado mal. Está en menos 90. Listo eh, tenés a golpe. Tengo. Uno medio. Uno medio. Pelto a o. Pelto a B. No, no. El otro está medio eh, vayale, cómalo todos. Ya, me cago boludo. Dicho defusad, defusad, garage, garage Muy buena Muy buena, papá Lo digo, ¿no? Teniendo partidas ganadas, jugando mas o menos bien Y jugando con AK cruzada Me tendria que subir, ¿no? Pero bueno Vamos a ver que pasa Si la ganamos, ¿no? Capaz si la empatamos también Gente de garage Dale Uno mas Uno mas garage Como me gusta ir a buscar a Kila el pedo, boludo Ese es el ultimo, dale ¿Donde? Fuera de connector No No Bueno Pues me pasa Es alguien, ¿me puedo 4? Te tiro, tengo Dale, dale No No Lo No 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 2 3 2 ¿Qué? Se va Está en combate No, lo ve No, lo ve ¿Para esta ahí? Casi esta aquí Yo dije una Atico en el cielo Es que no la recoge la teco No, si no, no voy a dispararla Nooo 50, no, 48 en 2 La teco ahí ha sido, te cagan Si te pones abajo es mejor Estoy re pobre yo, negro Se pones en el video Estoy pobrecino A dos rondes Bueno weón Me hicieron buster, ya estoy choco Deploying decoy Grenade launch Tiren, tienen, dale Justo me mueve No lo puedes matar antes, boludo Tiren Se nos complica eh Se nos complica un poquito No saquen nada lo que tienen mil No Dale eh Dale No Todo lindo, todo lindo Se caeran de risa No Creo que mate A mi me mate Hay que dejar de disparar, che Hay otro muñeco Yo lo toco pero no lo mato No cobramos de 5 morados no tenemos 5 No Estamos jodidos eh Ehh, quemo Yo también Es B Es B de vuelta Seguro No, no, tranqui, tranqui, tranqui Es que no se escucha nada, garaje Si, va a ser B, va a ser B Para mi va a ser B, yo te clavo mil igual Bueno, dale, dale Si me matan sabe que Si Tranquilo eh Hay uno Que me pone loco Tiro flash Para, para, para Para que tengo flash Toma Listo Una casita Una casita, papá Vamos Dale, una mas, dale Eh, te gusta el insight No Perdón, boludo Azul 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 Azul, esa Dale Azul Azul Y medio, boludo Pero... Ah no, puerta, 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 puerta Dale Deploying flash Deploying flash Deploying flash Deploying flash Desmoquearon todos No No Vayan juntos Dale moguita Pero estamos jodidos, boludo eh Estamos en la cara No tienes miedo Me ha cagado el fuego Pasó una así nomás de LUMBO, boludo Ya que alguien me cambie Que los dos que tenemos armas Vayan B Vayan B Vayan B Vayan B Vayan 3B Si no Los compitare a B Para que quemo eh Vayan B Vayan B Aguanta, tranquilo Aguanta, tranquilo Vayan B Vayan B Vayan B Vayan B Vayan B Corren Vamos Cuatro versus cuatro Agh En el 64 Un ATT DUP Un ATT S8 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 Buena Por si te mata el otro, boludo ¡Uff! 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 ¡Picante eh! Picantito Pero buena parte Y ahora cuando vean el rango se van a quedar de risa boludo No, pero subíme hijo de puta No, no, pero subíme Mira ese rank como está el último ¿Quién? A ver No, y eso Bueno ya saben, suscriban hasta el canal Compartan este video con sus amigos Me gusta y de dios, chau chau